Las medidas que se han tomado para prohibir el bisfenola y los talatos en los envases son importantes, pero son claramente insuficientes. Hay mucho por hacer en cuanto a la eliminación de estos contaminantes de nuestro ambiente y reducir nuestra exposición a ellos. Una forma de evitar estos contaminantes es utilizar envases alimentarios con materiales ecológicos y biodegradables, o materiales no reactivos para estas sustancias como el vidrio o el acero inoxidable. También es una buena idea comprar productos alimentarios a granel y evitar aquellos que están envasados en plástico o en latas con recubrimiento plástico. Una opción aún mejor es optar por alimentos ecológicos libres de pesticidas tóxicos, ya que esto reduce la exposición a una serie de contaminantes químicos. Es conveniente beber agua del grifo siempre y cuando sea segura, y si no lo es, conviene instalar sistemas adecuados de potabilización, que eliminen estos contaminantes que puedan estar presentes en el agua. Por último, conviene realizar limpiezas regulares del polvo, en el hogar y en el lugar de trabajo, y ventilar adecuadamente. Comparte estos consejos de salud a tus familiares y amigos.